La historia detrás del éxito de Karol Sevilla. La industria del entretenimiento ha visto nacer y crecer a numerosos talentos a lo largo de los años, pero pocos han logrado capturar la atención y el corazón del público tan rápidamente como Karol Sevilla. Nacida como Karol Isiteri Piña Cisneros el 9 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México, Karol ha demostrado ser una estrella multifacética desde una edad muy temprana. Su carrera, que comenzó en la infancia, ha florecido hasta convertirla en una de las personalidades juveniles más influyentes de Latinoamérica y más allá. Desde que era una niña, Karol mostró un gran interés por el mundo del espectáculo. Su talento y carisma la llevaron a participar en comerciales de televisión y programas infantiles, lo que no solo la expuso al medio desde pequeña, sino que también le proporcionó una valiosa experiencia en el escenario y frente a las cámaras. Estas primeras incursiones en la actuación fueron cruciales para desarrollar las habilidades que más tarde la llevarían al estrellato. La verdadera explosión en la carrera de Karol Sevilla llegó con su papel protagónico en la exitosa serie Soy Luna. Estrenada en 2016, la serie cuenta la historia de Luna Valente, una adolescente apasionada por el patinaje sobre ruedas. El papel de Luna no solo le permitió a Karol mostrar su talento actoral, sino también su capacidad como cantante y bailarina. Soy Luna se convirtió rápidamente en un fenómeno en toda Latinoamérica y Europa, consolidando a Karol como una referente juvenil. Mientras protagonizaba Soy Luna, Karol Sevilla no se limitó solo a actuar. La serie le sirvió como plataforma para lanzar su carrera musical. Con una voz dulce y un estilo pop fresco, comenzó a grabar canciones que resonaron fuertemente entre los jóvenes. Temas como La Bikina y Que Separa el Mundo se convirtieron en éxitos instantáneos, y su música comenzó a tener tanto impacto como su actuación. El final de Soy Luna en 2018 no marcó el fin en la carrera de Karol Sevilla. De hecho, fue solo el comienzo en una nueva etapa llena de oportunidades y desafíos. Desde entonces ha aceptado papeles en películas y teatro, demostrando su versatilidad como actriz. Su participación en estos proyectos ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público, consolidando aún más su reputación en la industria. Con solo 24 años, Karol Sevilla ya ha logrado más de lo que muchos podrían soñar en una vida. Sin embargo, su ambición y talento sugieren que lo mejor aún está por venir. Continúa explorando nuevas oportunidades y desafíos, siempre dispuesta a crecer y evolucionar como artista. Con un futuro lleno de posibilidades, Karol Sevilla sigue siendo una fuerza dinámica en el entretenimiento, lista para seguir sorprendiendo y deleitando a sus fans en todo el mundo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Eres fan de Karol? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte exa.